El departamento de Magdalena está ubicado en el Caribe, su actividad económica es muy variada, el desarrollo es creciente año tras año y gracias a su capital Santa Marta es un destino turístico muy importante, este es el lugar perfecto para disfrutar de la naturaleza, sus parques nacionales albergan una gran y hermosa cantidad de biodiversidad, zonas protegidas tanto terrestres como marítimas harán de esta visita una experiencia inolvidable, su economía se basa en la agricultura, el comercio y el turismo, los principales productos son el banano, el algodón, el ajonjolí, el tabaco, la palma africana, el arroz, el maíz, el sorgo y el aguacate, también se destacan la ganadería de doble propósito y la cría de camarón, en el puerto de Santa Marta se mueve gran parte de las importaciones y exportaciones del país. En Santa Marta y en todos los municipios del departamento de Magdalena, Radio María es bendición de lo alto, canal de audio de Claro Televisión, una nueva oportunidad para tener la señal de la Madre de Dios en su hogar. Gracias.